El expresidente boliviano Evo Morales se retractó de sus dichos sobre la necesidad de formar milicias armadas, al reafirmar su convicción más profunda por la vida y la paz. Así lo difundió en su cuenta de Twitter, donde expresó sentir un profundo dolor por la situación política que vive su país. Morales también hizo un llamado a la comunidad internacional para que se respeten los derechos humanos y no se use su llamado realizado el 12 de enero, en el que dijo que si volviera a Bolivia habría que organizar milicias armadas como en Venezuela. En su momento, la presidenta interina Gianine Áñez dijo que estas declaraciones del expresidente son un claro llamamiento a la violencia contra el pueblo boliviano y su gobierno y constituyen graves delitos de sedición, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, conspiración e incluso configuran terrorismo. Morales no debe hacer declaraciones políticas de esa naturaleza, pues son una amenaza contra el orden público tanto boliviano como argentino, estimó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. La institución boliviana consideró que las declaraciones de Morales exceden el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y son contrarias al derecho internacional y a los principios de las Naciones Unidas.